¡No me lo crees! ¡No me lo crees! Durante mil años, cada generación ha peleado una gran guerra Entre los guerreros del planeta Tierra y los del mundo exterior Las batallas se llevan a cabo en una isla situada entre los dos dominios No tienen ejércitos, son simples guerreros peleando cara a cara en un torneo secreto Pero aunque el número de guerreros es muy pequeño, el premio es enorme El destino del planeta Tierra depende del resultado del torneo En cinco siglas, el mundo exterior ha ganado todos los torneos Nueve consecutivos No deben ganar el décimo torneo No deben ganar el combate mortal Se han escogido tres guerreros entre todos Como la última y mejor esperanza para el planeta Tierra Liu Kang, fue escogido del pueblo de los monjes La teniente Sonya Blessing, de las fuerzas especiales Y Johnny Kane, famosa estrella de Hollywood Ellos no saben por qué los escogieron para este místico y misterioso torneo No se han dado cuenta de que este bote Los lleva a la aventura más grande de sus vidas Ninguno de ellos entiende el poder de la magia que envuelve el torneo del combate mortal Ni por qué muchos guerreros vinieron antes Y fallaron Abel Baker, azul uno Abel, azul uno ¿Me escuchas, Zulu? Creo que voy a vomitar ¿Estás mareado? ¿Cómo lo supiste? Por el tono verde de mi piel o mi delicioso olor ¿Alguno sabe dónde encontrar al capitán? No tengo idea, pero ¿por qué lo estás buscando? Teniente Sonya Blade, fuerzas especiales Recibimos una pista de que un hombre buscado estaría en el barco ¿Saben algo al respecto? Sí, yo soy un hombre buscado, todas me buscan Soy Johnny Kane El actor de cine Oh, lo siento Yo no veo cine ¿Ni las vías? Para ir al torneo se necesita invitación ¿Cómo pudiste subir al bote si no eres competidora? Pues caminando, debo encontrar al capitán Mi radio se descompuso No hay nubes en el cielo desde hace tiempo